Muy buenos días, empresarios. ¿Cómo están los saludos de China? Si estoy aquí tomando mi desayuno de mañana, ustedes están de noche, si están de noche o estoy de día. Bueno, les quiero comentar con ustedes un caso que me ha llegado nuevamente de una estafa que ha habido en Alibaba. También les quiero contar con mi experiencia que yo tuve dentro de las páginas chinas, lo que se denomina estafa. Hay que tener mucho cuidado y también qué recomendaciones les puedo dar, cómo podemos evitar y siempre qué hacer al respecto. Todo esto lo vemos rápidamente el día de hoy. Muy buenos días. Siempre recordarles a todos que el fin de mes estamos hablando de nuestro curso de importaciones. Mi persona, brókers, agentes de aduana, te vamos a presentar el tomo del tema de importaciones. Te vamos a libros, prácticas, días, contactos de fabricantes, de brókers dentro de China para que tengas una importación muy segura y evitar lo que te voy a contar el día de hoy también con la sección de preguntas y respuestas que voy a tener en el curso. Si quieres saber más información y participar, mía la descripción. Ahora, rápidamente te quiero, porque el día de hoy, antes de iniciar mi día, quiero compartir con esto porque creo que es muy importante. Esto ha pasado muchas veces dentro de China. Siempre se comunican conmigo personas desde Latinoamérica y me dicen, Miguel, ¿sabes lo que me ha pasado? Me ha pasado esto, me ha pasado esto. Pasa de todo en el tema de importaciones porque la importación pertenece al sector de negocios. Cuando haces un plan de importación, pertenece a un business plan. ¿Y esto qué significa? Que como todo negocio, hay un riesgo. Si tú quieres hacer un negocio actualmente, el que sea, va a haber un riesgo. Si quieres invertir en la bolsa, en índices, va a haber un riesgo. Una inversión en fondos mutuos es mucho más segura que una inversión en acciones, por supuesto que sí, pero siempre hay un riesgo. Y el tema de la importación también hay un riesgo porque aunque tengas contratos, aunque tengas seguros, siempre hay un riesgo que tú tienes que asumir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mientras más nos capacitemos, mientras más contratos tengamos, más experiencia o más conocimiento tengamos sobre el tema, podemos controlar este riesgo, lo que en ingeniería conocemos como control de riesgo. Pero bueno, la anécdota que les voy a contar es un hermano, en este caso, pongamos que es boliviano, pero es latinoamericano, es un ejemplo, no voy a dar nombres para que nadie salga afectado, pero esto ha pasado mucho. Este hermano latinoamericano se contactó conmigo, como suele pasar muchas veces, me mandó un correo, si quieres contactarle conmigo, por si acaso, info.miguelbejar.com, si quieres algo más personal, los miembros del canal, tenemos ahí nuestra comunidad en WhatsApp y tenemos reuniones mensuales, no del club de la Junta Directiva. Pero bueno, se contactó conmigo, me dijo, Miguel, ¿qué tal? ¿Tú dónde estás? Me encuentro al sur de China, le dije, y me dijo, bueno, necesito que me comuniques o que encuentres este fabricante porque había un problema. Y ya esto para mí huele un poco algo que ya es muy recurrente en algunas ocasiones, mucho más con anterioridad, que no había ningún control. Y le dije, ¿qué ha pasado? Y me dijo, bueno, que yo tenía un fabricante chino que me estaba mandando con regularidad mi producto, me lo mandó en una ocasión sin ningún problema, lo encontré por Alibaba y él me dijo, hagamos la transacción fuera de Alibaba, eso ya es una bandera para tener cuidado, y es como una alerta roja para tener cuidado. Y me dijo, hagamos fuera de Alibaba, como la importación no era grande, la inversión no era grande, el costo obviamente no era grande porque únicamente quería importar el tema de la muestra y él aceptó con el fabricante y le mandó la muestra, revisó la calidad, el precio, le gustaba, parecía que trabajaba de una manera profesional, mucho más seria, y dijo, bueno, vamos para adelante. Luego del pedido de la muestra, le hizo un pedido inicial. Pongamos que el pedido de muestra tenía un valor de 400 dólares, ¿no? Porque las muestras siempre son más caras, porque no siempre te las regalan, y pocas veces incluye el tema del envío, ¿no? En Aliexpress nunca existe, pero en Alibaba sí se puede negociar, pero es muy inusual a no ser que te encuentres en China con la persona que te den muestras gratis. Pero bueno, eso fue el primer envío, luego hizo un primer pedido, un segundo pedido, ya hablamos de, pasó de 400 dólares, ha sido una importación de 2.500, luego subió a 3.500 y se quedó con una importación, hablamos del costo del producto, del costo de la importación estable de 4.000 dólares, ¿no? Y al chino le envió un mes, le envió dos meses, y llegaban a trabajar un trimestre de esta manera, ¿no? Estaban trabajando con regularidad, y en la noche, en la mañana, se quiere contactar con el chino, y el chino no responde, porque la comunicación que tenían no era por Alibaba, sino era por WhatsApp. El chino tenía un WhatsApp, le enviaba, tenía el nombre así como siempre, ¿no? Se puso el nombre de perfil de una chinita bonita, delgadita, blanquita. Nadie se hacía la atención al cliente, les aseguro. Se van haciendo una foto que les ponen, porque a la mayoría de empresarios les gusta tener esa imagen, ¿no? Que están hablando siempre con una persona así. Pero bueno, dejó de responder a los mensajes, tenía un número de teléfono, porque le había donado una tarjeta de presentación en sí, y me dio esa tarjeta. Me dijo, Miguel, ayúdame a localizarme, he intentado llamarle también por teléfono, y su teléfono aparece apagado. Le llamó a China también, intentó llamarlo a China de teléfono móvil a móvil, y su teléfono está apagado. Me dijo, por favor, tú que estás en China, ayúdame a poder encontrar a este fabricante. Ahora, yo por todas las intenciones que pueda tener, hay cosas que uno puede hacer o no puede hacer. Yo desde China, si tú ya has hecho una negociación, has cerrado el contrato, ya has quedado el precio, ya ha habido un contrato incluso de palabra, porque actualmente ya los Whatsapps, los WeChat, los correos tienen valor legal. Entonces, si tú ya has hecho la negociación, un broker, una persona desde China, hay poco que va a poder hacer por ti. Entonces, en esa ocasión yo le dije, bueno, porque lo noté desesperado, y esto me ha pasado incontable veces en China, este caso, no solo con diferentes personas de diferentes lados del mundo, pero bueno, incluso en las conferencias que dictaba precisamente hace 3, 4 años, cuando se podía viajar, siempre comentaba este caso, de una señora que se contactaba y tenía este problema. Le dije, bueno, como siempre, dame su tarjeta de presentación que te mandó, escaneada, siempre se presenta, o dame documentación de la empresa, que tú has hecho para verificación. Me dijo, bueno, no, estábamos trabajando bien, todo funcionaba bien, así que solo sabemos su tarjeta, que le tomé una foto. En anteriores ocasiones, esta tarjeta ni siquiera era una tarjeta de la empresa, simplemente era una tarjeta de un restaurante, que el chino le mandaba una foto de un restaurante, y como la persona en Latinoamérica, generalmente, no leemos chino mandarín, decía, bueno, se ve oficial, se ve que todo está ok, y bueno, hasta un croquis había, pero bueno, en algunas cosas anteriores le mandaban la foto del restaurante y pensaban y no existía. Pero en este caso siquiera era un nombre de una empresa, una empresa supuestamente real, y yo le dije, bueno, si es el nombre de una empresa real, aunque esté en chino, existe, la ciudad también existe, el distrito existe, la calle existe, yo estaba, porque yo he estudiado chino ya más de 10 años, ya algo sé de chino mandarín, y bueno, le dije, déme más información del chino, ¿cómo se llama? Me dijo, el chino se llama Robert, o Roberto, que yo lo llamo, yo le dije, no existe un chino que se llama Robert o Roberto en China, no existe ningún chino que se llama Juan, Pablo, Pedro, no existen esos nombres en China, todos los nombres en China se escriben con caracteres, puede ser Lin Xiu, Ming Ming, Lichueng, Lituang, puede ser estos nombres, pero un nombre como Yong, un nombre como Fili, un nombre como Pedro, ningún chino se llama así. Cuando te dan ese nombre, ese nombre no tiene valor legal, porque el chino puede decir, mira, mi tarjeta de identidad, yo no soy esta persona. Entonces siempre tienes que pedir su nombre en chino, aunque te diga, no, pero es difícil de pronunciarse, no me importa, dime tu nombre en chino. Y bueno, me dijo, se llama Juan, en este caso, este es un ejemplo de ejemplo de chino. No me sirve para nada, vi la tarjeta, todo parecía que estaba ok, porque incluso el distrito coincidía con la zona productora que le enviaban, porque en China tienes que saber, por ejemplo, si te quieren mandar gadgets o electrónicos, no vas a esperar que te los manden de Huichou, que es una ciudad que hace todo lo que es calzado. O si quieres que te hagan el tema de calzado, no vas a esperar que te los manden de una ciudad de Shenzhen. Puede ser, pero los costos son más altos, no son fabricantes, ya son intermediarios. Pero las fábricas tienen que estar en los clústeres, en los puntos de producción. Y bueno, el distrito sí coincidía, que es un distrito aquí, pongámosle Bayouin, para que ustedes entiendan, era un distrito X. Sin embargo, la calle, yo que conozco aquí, la ciudad de Andalucía de Radico, la calle no coincidía con el distrito, la calle pertenecía a otro distrito, y eso ya era para tener alerta. La página web que está abajo, la búsqueda en internet, tampoco existía. El nombre de la empresa, le hicimos la investigación de la empresa, siempre hay que hacer una investigación del nombre de la empresa en chino, que es lo único que necesitas. Toda la información tiene que estar en chino, no para tu comodidad. A ti no te interesa en la negociación, tú tienes que saber si quieres protegerte, no te interesa que esté en inglés, no te interesa que esté en español, no, tiene que estar en chino, para que te dé, tú lo puedes traducir por tu cuenta. Hay aplicaciones, tú en los cursos incluso les enseñamos a traducir desde chino, la tecnología ayuda bastante. Pero tú tienes, para estar seguro, tienes que mantener siempre en lo posible en chino mandarín, porque te va a permitir tener un registro, una seguridad que verdaderamente pase una eventualidad, y vas a poder localizar al chino. Y en este caso, la oficina no existía, la página web no existía, la dirección, aunque estaba en chino, no coincidía la calle con el distrito, la calle pertenecía a otro distrito, y la dirección está en otro distrito, así que se habían inventado la dirección. Entonces, fuimos a buscar Alibaba, y en Alibaba ya no existía ni siquiera la cuenta. Entonces, primero, hacerles una advertencia aquí, Alibaba no va a responder por ti en estos casos. ¿Por qué? Porque tú ya estás trabajando fuera de la plataforma. Entonces, desde el inicio, este tipo de scams, este tipo de estafas, ¿qué hacen? Se crean, por si acaso, una cuenta en Alibaba, pero crearse una cuenta en Alibaba, no es crearse una cuenta en YouTube, no es como crearse una cuenta en Facebook. No, no es que te piden tu correo, tu número y ya está. No, es una inversión. Una inversión para aparecer en las páginas de arriba, porque hay miles de páginas de cada producto, es mínimamente 2.500 a 3.000 dólares. Y tiene que haber un tiempo de verificación, tiene que haber, entonces, todo es muy bien planeado. Entonces, primeramente, no te van a estafar por un par de zapatillas, no te van a estafar por un celular, no. Si hay estafas, en este caso, que ya estamos hablando de una cantidad que ya, por los tres meses que está importando, cantidades mensuales de 4.000 dólares, estamos hablando ya de 16.000 dólares, más la muestra, entonces ya era una cantidad un poquito más fuerte. Entonces, para estas cantidades sí hay que tener más cuidado. Y él por confiado, generalmente los latinos vemos que, ah, sí confían en funciones y siguen trabajando, pero siempre hay que trabajar de una manera muy profesional, ver con qué vamos a ir haciendo, ver la parte de contrato, que le mandes ya una tarjeta de identificación, que el contrato esté en inglés y esté en chino mandarín, que la dirección coincida. Eso es lo que un broker, una persona que estamos desde China, en este negocio te podemos asesorar o recomendar, o en el curso también te enseñamos. Pero siempre hay que tener cuidado de estas cosas, porque estos detalles nos dan esa garantía extra que un seguro no te puede brindar. Pero bueno, en este caso no había mucho que hacer, porque Ali Abano no se iba a ser responsable, yo en este caso no tenía manera de encontrar a un chino que se llamaba Juan o Pedro, en China que es una ciudad tan grande, en Guangdong que es una provincia enorme, sin siquiera tener una dirección. Y la página web en Alibaba simplemente desapareció, no se encontraba. Entonces ya no podíamos, ya no hay nada que podíamos hacer en este caso, y yo le dije, bueno, no hay nada que se pueda hacer, lamentablemente ha sucedido una estafa, y bueno, obviamente hay que tener en cuenta que de los 16 mil dólares que el chino puede haber estafado, no se los ha llevado todos, sino simplemente de la última inversión, que son los 4 mil, ahora lo que pasa es que de repente la última estafa la hizo con diferentes clientes, y ahí obviamente ya puede haber sido rentable para el chino, pero actualmente hay mucho control, hay mucho bastante, el tema, la parte legal está muy controlada, la parte de Alibaba, Medinchana Global Sourcing, hay todo un seguimiento, pero al menos te van a pedir como cualquiera, dame un nombre, dame una tarjeta de identificación, dame una conversación, pero si te dice el chino que se llama José, que te pone una carita en Whatsapp, de una chinita simpática, delgadita, vestida con su kimono, con su chipao, chipao por si acaso es el kimono para los chinos, lo que es el kimono para los japoneses de Japón, y en China lo que usan es el chipao, que son vestimientos parecidas, pero bueno, y te ponen, y te habla, te habla con cariño, todo o nada, te garantiza si es hombre, si es una mujer, siempre pide el contrato, para que quede una importación un poco más seria, el contrato, la firma, con fotocopia del ID, del Shun Feng Chen, que sea original, que coincida menos con el dueño de la empresa, para que tú tengas algún tipo de seguridad, y eso lo tienes que constatar, con el tema de la verificación, o la creación de la empresa, de manera legal, para ver que coincida, y que haya un representante legal, de parte de la empresa, si no, nadie se va a hacer responsable, en este caso, porque no existe un niño, no existe un chino, que se llame Pedro, Juan, Ricardo, no existe en China, no existe en Asia, ni siquiera en Corea, ni siquiera en Japón, ni siquiera en China, así que mucho a tener cuidado, ni siquiera los chinos, de empresa que hacen negocios, hablan ni siquiera inglés y español, quienes hablan inglés, quienes hablan español, hablan las personas, que han ido a la universidad, han estudiado el idioma, y ellos son los traductores, entonces, estas personas, que hacen este tipo de estafas, en este caso, no son empresarios, no son personas, que tienen empresas, no, simplemente son personas, que han estudiado inglés, español, y están haciendo esto, ya con un equipo, de una manera, mucho más tecnificada, pero si ellos se dan cuenta, que tú desde el inicio, le dices, necesito tu identidad, necesito los papeles, de la empresa, necesito corroborar la empresa, ellos ya se van a dar cuenta, que tú sabes, y te van a dejar responder, los mensajes, y por más que tú pienses, que el precio está interesante, que la chinita se ve simpática, en la foto, ya te van a dar cuenta, que es grandes posibilidades, que se den estafas a este tipo, ahora, esto no únicamente puede pasar en Alibaba, esto también pasa dentro de China, hay una página que se llama Taobao, que todo se compra en Taobao, si quieres comprar papel higiénico, en Taobao, si quieres comprar lejía en Taobao, ropa en Taobao, en China, todo, hasta los locales, los extranjeros, compramos en Taobao, porque es una página, un B2C, que vende dentro de China, de manera doméstica, y todo se compra en Taobao, y yo también sufrí una estafa en Taobao, en noviembre, en diciembre del año pasado, en temporada de Navidad, que compré un árbol de Navidad, supuestamente tenía que ser un árbol de dos metros, en este caso, y lo compré, me llegó justo, porque yo le quería importar para Navidad, precisamente, para ordenar todo mi departamento, todo así, tenía que estar perfecto, y compré un árbol de dos metros, y me enviaron la mitad del árbol, pero no una miniatura, sino la mitad del árbol, para mi suerte, fue la mitad de arriba, entonces siquiera tenía un árbol enano, en mi casa, mala suerte, quien le tocó la mitad de abajo, pero no tenía soporte abajo, nada, literalmente, me mandaron la mitad de arriba, y yo traté con los regalos, de hacer un soporte, todo, porque ya estábamos 24, quise hacer los reclamos, dentro de la página de Taobao, y la página desapareció, obviamente, también ellos, hacen el tema de una inversión, todo esto, y traté de comunicarme con el soporte, de Taobao dentro de China, y me contestó una máquina, que ya bueno, eso al final no llegó a ningún puerto, porque cuando ya desaparece, ya también hay que ver, entonces eso también en China, en algunos casos incluso piensan, que es un poco la culpa del consumidor, porque tú tienes que ver el tema de la recomendación, de los comentarios, es un poco complicado, la manera que los chinos ven los negocios, hay que ver que el tema de la copia, de hacer imitaciones, es muy diferente, la mentalidad que tienen en Oriente, que en Occidente, en Occidente, hacer una copia, una imitación, si vemos a Steve Jobs, por ejemplo, con la creación de Apple, vemos todo esto, vemos Larry Page, Sergey Brin con Google, y queremos imitar, hacer algo parecido, es incluso más visto, en países occidentales, porque vemos que, oye, no es tu idea, no es tu plan de negocios, no imites algo, puedes obviamente emular, para hacer algo superior, pero no puedes imitar, hacer exactamente igual, con los colores, y cambiarle el nombre, no, tienes que tener mucho cuidado, sin embargo, en países asiáticos, teniendo un poco más, la filosofía confucionista, teniendo un poco más, el taoísmo, de este lado, podemos entender, o según los asiáticos, ellos ven el tema, de la imitación, de la copia, todo esto, incluso lo ven, antiguamente, se miraba como un homenaje, que se hacía, un tributo, que se hacía, a otros artes, cuando se imitaba, la caligrafía, cuando se imitaba, el tema de la escritura, significaba esto, en algunos casos, cuando ponías el nombre, incluso al autor, y final, como acabo de mencionar, un tributo, en algunos casos, y esto, es muy diferente, a la concepción que tienen ellos, como lo vemos nosotros, entonces, hacer copia, imitación, dentro, obviamente, visto desde un punto, desde un punto de vista, legal, comercial, de trademark, de derechos de autor, y a nivel global, es algo muy malo, muy mal visto, es ilegal, obviamente, sin embargo, dentro de países asiáticos, en algunos casos, no es algo, tan mal visto, en algunos casos, ven, es interesante, como está, es una forma, incluso, de ver, de apreciar, de otra manera, desde otros ojos, ya es una cosmovisión diferente, si quieren que haga un video, para poder entender, esta ideología, que tienen los chinos, sobre la copia, la imitación, escuchen en los comentarios, siempre también me gusta, ver la parte cultural, bueno, es lo que quería comentar, con ustedes, siempre tengan cuidado, como evitamos este tipo, de estafas, que podemos ver, bueno, como he dicho, hagan su tarea, ustedes como importadores, tienen que ver, los comentarios, comentarios, que no pueden ser, de dos semanas, de un mes, vean comentarios, más de un año, más de dos años, que no estén borrados, que estén bien, la recomendación, el tema de las estrellas, el tema de la puntuación, el tema de los budgets, es decir, de los emblemas, que tiene la página, eso, es lo de menos, porque eso se puede comprar, pones logos, pones tu presupuesto, puedes comprarte los sellitos, las estrellas, golden, todo lo que quieras, no, tiene que ver la recomendación, los comentarios, no nos dejemos engautuzar, en Latinoamérica, bastante, vemos ya en WhatsApp, vemos una chinta simpática, que te dice, ay papi, como estás, ya bueno, eso ya es como que no, eso no tiene que ver con los negocios, ok, y cualquiera que te hable en WhatsApp, en China, nunca se sabe, ok, entonces tienes que tener mucho cuidado, no te dejes engautuzar, sé muy profesional desde el inicio, no estás haciendo ninguna comunicación de placer, no estás haciendo nada de entretenimiento, no, es negocio puro, y tienes que ser muy serio, documentación, papeles, en chino mandarían, y en inglés, y si no tienes inglés, no te interesa, en chino es suficiente, ya tú lo traduces por tu cuenta, ok, pero tienes que manejarlo en chino mandarín, para si hay una eventualidad, hay un responsable legal, dentro de China, y dentro de China, los nombres son en chino mandarín, ok, con los caracteres, con las letritas de tallarín, que les dicen en Latinoamérica, a tener mucho cuidado, ok, como yo siempre yo digo, el profesional, atrae al profesional, la persona que trabaja en la informalidad, atrae al informal, aunque suene muy feo, es así, mientras tú seas más serio, más preparado, más profesional, vas a incluso alejar, todo este tipo de estafadores, porque se dan cuenta, que eres una persona, que no trabaja en esos entornos, pero si eres una persona, que ya se dan cuenta, que estás trabajando, estás adecuado, o estás acostumbrado, a trabajar debajo de la mesa, pagando, algo que decimos en Perú, eres bastante vivo, vas a traer este tipo de estafadores, obviamente te van a estafar, les cuento algo, finalmente ya con esto termino, para no quitarles mucho tiempo, yo conozco muchos amigos extranjeros, que han llegado a China, y siempre se han quejado, no, que en China, he conocido chinos que escupían, he conocido chinos, que eran muy mal educados, que estaban así, que fumaban en todo lado, sin embargo, mi experiencia dentro de China, he conocido los chinos, muy educados, internacionales, preparados, incluso mucho más educados, que mi persona en su momento, con una educación no solo oriental, sino también una influencia bastante occidental, que no tenía ninguna falta de educación, que eran bastante internacionales, que eran bastante inteligentes, que eran bastante educados, ¿por qué? Porque yo cuando vine a China, fui a una universidad, fui becado a una buena universidad, luego trabajé en una buena empresa estatal, y actualmente también me encuentro, siendo mi maestría, una buena universidad, y siempre me he tratado de codear, incluso unos negocios, con personas o profesionales de calidad, y no he tenido hasta ahora, la oportunidad de conocer a un chino, que como ustedes ven los videos, que sea incluso mal educado, que otro tipo de cosas, que a las personas de occidente, nos pueden parecer un poco, faltas de respeto, no, no he conocido, la calidad, atrae la calidad, la educación, atrae la educación, tenedlo en cuenta, y prioriza mucho más tu educación, si quieres aprender más, de parte de nosotros, con nuestro equipo, mira la descripción, si quieres tener las reuniones, que tenemos mensuales en vivo, al lado de unirse, hay una sesión de miembros, puedes participar, y también comparto contigo, todos los contactos, de los videos, que voy haciendo, entonces, haya hecho una fábrica, unas, he recorrido unas fábricas, de maquinaria, para hacerme la mina, date una vuelta, que es muy interesante, no solo podemos importar productos, se puede importar la máquina, para hacer productos, nombre es Miguel Ángel Béjar, soy ingeniero industrial, y nos vemos en una próxima ocasión, recuerda importar calidad, tecnología, y conocimiento, algo tan revolucionario, como un libro, también es importación, nos vemos en una próxima ocasión, chau chau.